¡Hola chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo estáis? Hoy vengo a hablaros un poquito de mí, es muy raro que yo lo haga, pero... me he dado cuenta que en mi canal nunca os he explicado el porqué de mi nombre de Zulia Las Moradas, así que puede ser que no os interese absolutamente nada, pero vamos, que yo os lo voy a soltar. Cuando la idea de abrirme un canal en YouTube surgió, el problema era qué nombre me pongo. Yo tenía claro que no iba a hacer un canal solo de maquillaje, ni iba a hacer un canal de tutoriales solamente, entonces como yo quería englobar muchas ideas en un mismo canal, pero todos más o menos con la temática de mi trabajo, que es con lo que yo me siento a gusto, pues no encontraba ningún nombre que me sirviera un poquito para todo. Así que la idea fue juntar mi nombre, mi nombre es Zulima, en casa, y mis amigos, casi todo el mundo me llama Zuli, entonces de ahí el principio del nombre, Zuli. Y luego empecé a buscar cosas que para mí tuvieran un significado especial. El hecho de que la siguiente palabra después de Zuli sea alas, es porque yo siempre, desde pequeñita, he tenido el sueño de volar. O sea, yo soñaba que volaba, no en un avión ni nada, o sea, volaba. Ahora, aparte también, las alas, lo que significa las alas para mí, es un concepto bastante amplio. Es un concepto de libertad, de sentirme libre, de sentir que hago lo que quiero, de pensar que soy dueña de mi propia vida, que lo que siento puedo cambiarlo, que lo que pienso también puedo cambiarlo, que puedo mejorar siempre mi estado de ánimo, mejorar mi vida. Como que puedo ser capaz de tomar las riendas de las cosas. Para mí eso significa las alas. Y luego la última palabra que compone este nombre de YouTube, moradas. Moradas. Es un color, es el color morado. Para mí siempre el color morado me ha encantado. Es más, he tenido mechas en el pelo moradas, o sea que, como es mi color favorito, pues uní ahí tres conceptos que para mí significan algo especial. Mi nombre, mi nombre en abreviatura, que es como me conoce la gente más cercana a mí. Esa sensación de tener alas y mi color preferido, que es el morado. Así que así surgió el nombre de Zuli Alas Moradas. Poco más tengo que contaros acerca de este nombre. Me pareció un nombre original, que no me encasillaba en ninguna serie de vídeos, ni en ninguna cosa que tuviera que ver con algo especial. Porque tampoco me quiero encasillar, yo quiero tener un canal abierto, a muchísimas más posibilidades. Y ahora lo que sí que estoy pensando y dándole vueltas es hacerme un logo que también sea parte de mí. Zuli Alas Moradas ya es parte de mí. YouTube ya es parte de mí. Pero necesito un logo. Estoy en búsqueda de ellos, tengo algunas ideas, pero bueno, si queréis darme ideas acerca de logos, de cosas que tengan alas, algo que lleve el morado, por supuesto, todo va a ir encaminado a ese lado, así que aceptaría con muchísimo gusto vuestras ideas. Y hasta aquí este vídeo, va a ser muy cortito, pero solo quería... Bueno, pues me parecía que era algo que estaba ahí pendiente, el por qué mi canal se llama Zuli Alas Moradas, así que ya os lo he contado todo. Y ya sabéis un poquito más de mí. Nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.